Lo que ocurrió el Viernes Santo con esta señora, una veterinaria que alquilaba una casa quinta en 26 y 476 en Citibel. Ya la habían robado, pero lo del Viernes Santo fue tremendo. Entraron, la mordazaron, la amenazaron, le obligaron a revelar el patrón del teléfono y con eso le vaciaron la cuenta de Mercado Pago. Sí, exactamente. Era algo poco más de 200.000 pesos o 300.000 pesos. Bueno, lo concreto que a partir de ese caso, ella dio una entrevista, contó todos los detalles de ese momento de muchísima tensión y empezó a manifestar esto, que estaba angustiada, que no se sentía bien y lamentablemente, 48 horas después de ese asalto, es decir, el día domingo, se descompone y pierde la vida. Exacto, la llevaron, creo, al hospital. La llevaron, la casaron, la llevaron al hospital, haciéndole maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero lamentablemente no pudieron salvarla. Y bueno, uno de quien la conocía mucho es Héctor Tacino. Héctor es uno de los vecinos caracterizados de Citibel en cuanto a la lucha por el tema de la inseguridad. Y bueno, obviamente esta noticia, porque era conocido de Emilia, lo ha golpeado en forma personal. Así que bueno, queremos agradecerte, Héctor. Sabemos que no es fácil hablar de la inseguridad y mucho menos cuando un caso te toca tan de cerca. Hola Pablo, hola Alejandra. Sí, realmente una tristeza enorme. Porque uno ha hecho un montón de cosas por la inseguridad, muchos vecinos han participado de marchas, de caravanas, de reuniones con funcionarios, reuniones con la policía, reuniones entre nosotros, localización de los lugares álgidos, los puntos, como le dicen ellos, mapas de calor, que coinciden los nuestros con los de la policía y demás. Pero cuando pasa algo así, y vemos que un vecino pierde la vida, es tutísimo. Es algo que, ¿cómo decirlo? Y mirá, murió por, no sé, una discusión familiar y un disgusto. Y bueno, puede darse una enfermedad terminal, no sé yo, uno espera que uno se muera de viejo, digamos, ¿no? Pero personas que uno ha conocido de la infancia, de pronto se vayan así por un disgusto tan grande, o por dos personas con ningún tipo de código en absoluto, a una señora de 63 años, maniatarla, carla, caparle la boca, tirarla al piso, amenazarla de cortarle la cuello, y todo ese tipo de desmanes. Pensar en las últimas horas de vida de esta amiga es horrible, horrible, irreproducible, ¿no es cierto? Me imagino. Angustia. Y aparte, bueno, el miedo este es tremendo, porque ellos se manifestaron como el conocimiento de pertenencias de ella, que ya no tenía. Le preguntaban por una moto, ¿dónde está la moto? Y ella ya hacía un tiempo que la había dejado. Entonces, ahí es donde empezó a dudar, y son los mismos. Y bueno, si vos te roban al bolero en la calle, decís, bueno, no va a ser uno que me esté siguiendo, pero que te entren dos veces los mismos a la casa. La verdad, yo lo viví en Villaliza, un tiempo que estuve viviendo ahí, eran siempre los mismos que entraban. Yo me iba a la casa y me entraban a robar, cinco veces. Y te pone mal, porque sabés quiénes son, o te das cuenta que no tienen ningún reparo de entrar, las veces que sean. Y bueno, ante la amenaza que van a volver y demás, evidentemente pasa un momento horrible. Te quería preguntar, Héctor, particularmente, esta zona de Citibel está cruzada por el delito, pero de una forma bestial, por lo que comentan. Y sí, porque ya ahí nomás tienen un nido de zánganos a dos cuadras y después para el lado de 476 al fondo lo mismo. Y hemos denunciado millones de veces con nombre, apellido, quiénes, cómo, de qué manera, en qué lugar, de dónde la traían, a dónde la vendían, qué hacían. Y no, es una inacción tremenda. Ustedes no sé si recordarán que en la misma zona había una persona que andaba en silla de ruedas y estaba filmado, inclusive, llevando el televisor, que se habían robado dentro de, arriba de la falda. Y también había una vecina, Alex Muzzani, que siempre luchaba por la inseguridad, estaba atendida del grupo nuestro y demás. El día que fallece, también en el barrio ahí, 26-10, 4-34, el mismo día que fallece, que ya no estaba en la casa, le entraron a robar. Cuando todo el vecindario ya lo sabía, en plena pandemia, ¿no? O sea, que tiene una impunidad, pero tremenda. O sea, como si nada, hay un pensar en que por la misma puerta, ¿no? Héctor, ¿cómo estás? Alejandra Castillo. Alejandra, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Le decían Gogi, ¿no? A Emilia. Sí, 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 sí. Un espectáculo de personas, atendió millones de pichis de la zona, siempre colaboraba con los perritos que andan perdidos o que los dejan. Una persona de un corazón enorme. Muy querida, muy querida. Ella estaba vinculada con las asambleas de ustedes, con las protestas, ¿les había comentado toda esta preocupación? Digo que la afectó tanto de manera fatal, ¿no? Terminó de esa manera. Sí, no, ella siempre estuvo preocupada, siempre participa del grupo, siquiera, fue ordenado, y, bueno, tiempo pasado, ¿no? Siempre estuvo pendiente, ¿no es cierto?, de todo este tipo de problemáticas, porque ella es una actitud de Citibel, o sea, una actitud de Citibel. Y todos los que estamos en la zona norte, llamémosle, porque no es solo Citibel la parte más atacada, es toda la zona norte. Y no, se le policía, inclusive, si leyeron en los últimos días, hubo una denuncia seria contra el comisario de Citibel, que estaba mandando algo que, en teoría, era para vigilar la calle, lo estaba mandando a hacer puntos fijos, y se estaba quedando con el 80% de esa recordación. Por eso no se le hizo la policía en la calle. Que no son justamente las horas polad, digamos, que sería como policía adicional, esto es otra cosa. Sí, 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 estaban quedando con ese dinero, en vez de cubrir lo otro, o sea, lo pasaban como horas cores, creo que le dicen, pero eran las palabras, que son pagas por las personas. Estaba circulando la versión de que había denunciado Gogi que ellos habían rastreado, a dónde había derivado la plata de su cuenta, de su billetera virtual, desde su teléfono, a dónde lo habían derivado, y sabían dónde estaban los delincuentes, y que la policía no hizo nada, sino hasta después de su muerte. La policía no hizo nada, se supone porque la justicia no lo ordenó, al menos eso fue lo que argumentaron los policías. O sea, nosotros no fuimos a detenerlos porque no hubo orden de allanamiento, no hubo orden de captura. La detención se produjo después de la muerte de esta mujer. Claro, porque es una cosa que saben que puede haber una réplica en la sociedad que les traiga problemas. Hay casos, súper hemos hablado otras veces, le robaron la computadora, el hombre detectó dónde están, fue los casos esos de la famosa EcoSport, él chatea con los ladrones porque detectó dónde está la computadora, se hizo pasar en las redes sociales, pudo ingresar a la máquina. Tiene denunciado todo eso y jamás se libró la orden de allanamiento, jamás, teniendo la prueba de dónde está la computadora, robada. Por ejemplo, y él se ocupa, va a delitos, como se llama, tecnológicos y demás, nunca salió la orden de allanamiento, estamos hablando hace tres años, ¿no? Nunca salió la orden de allanamiento, ya la máquina empezó a ser obsoleta, tenía todo su trabajo ahí y bueno, no lo pudo recuperar, con las denuncias ya hechas, ¿no? Mi primo tuvo en dos ocasiones lo mismo, que los bancos derivan la plata a un lugar y después no te dicen a dónde, a quién, porque si no, yo no lucho, esto no fui yo, quiero saber a quién fue, no te lo dicen. ¿Cómo no te van a decir, son ellos los protectores de tu cuenta? Y por eso te cobran la administración de la cuenta. Son miles y miles y miles de casos de este tipo de, por Mercado Pago, por Banco Pirulo, por Banco Sultano, por cualquier banco. Con los datos del teléfono te clonan el teléfono y a partir de ahí hacen la estafa. O sea que ya, aunque no encuentren plata en la casa, dame la clave y te sacan la plata. Total, ¿dónde va? Que es una cuenta que en teoría, para tener una cuenta, te los datos biométricos pones, cómo va para esa cuenta y no puede ir a buscar a esa persona que recibió el dinero de mal habido. Estamos hablando de una locura total, ¿no es cierto? Héctor, y ahora, ¿cómo seguimos? ¿Bajamos los brazos? Y eso, yo todavía estoy en shock porque, sinceramente, no sabés qué tipo de accionar tomar. Para que digo, hemos hecho 35 marchas, reuniones, charlas con nosotros. ¿Qué le vas a hacer a esta gente? O sea, ¿cuál sería? Lo único que se me vino a la mente es, bueno, juntar a varios vecinos que tengan ganas de pensar cómo accionar con esto. Si hay que hacer una cooperativa de seguridad, si hay que hacer algún tipo de cosa por el estilo, que digamos, bueno, no necesitamos la policía, si hay que hacer cursos de armas, lo que sea necesario, porque no podemos permitir esto ya. O sea, ya no nos roban solamente una pistola, un cuchillo, sino que del mismo plástico te sacan la placa, aunque no la tengas, si bueno, la tengo en el banco, ¿qué más seguro que eso? No, te la sacan igual. ¿Te das cuenta? O sea, es una cosa que, teniendo a dónde fue el dinero, o sea, esto es lo peor del mundo. O sea, es lo más bajo que hemos caído, sabiendo a qué cuenta fue a parar el dinero. Bueno, tan difícil no fue porque lo agarraron. Esa persona es lo mal ha habido. Tan difícil no fue porque leyendo, decís, pero esta gente, ¿cómo van a ser tan burdos? Bueno, de hecho, fueron directamente de las pestañas, lo detuvieron. Pero quizás, si no moría esta mujer, y el caso no tomaba esta trascendencia, seguramente no hubiera ocurrido nada. No aparecía nunca ese dinero. Tampoco creo que haya aparecido, pero bueno, al menos apareció el presunto responsable, alguien con fuertes indicios en su contra. Héctor, ¿cuándo sería la reunión en caso de que se concrete esta propuesta tuya? Planteando para la semana que viene, yo tengo un pequeño salón con capacidad para ver los vecinos que quieran reunirse en la semana que viene. Para inventar alguna cosa que contrarreste esto, de alguna manera, o algún abogado que se quiera prender, a que nos pueda explicar de qué manera poder hacer una guardia armada de última. Porque, o sea, acá hay que estar con armas, ¿no? Es horrible lo que digo, pero ellos vienen con armas y no van presos. Vos encuentran un arma de guerra en tu casa y vas preso 5 años por tenencia de arma de guerra. ¿Cómo es la cosa? En Villacastel pasó... Te roban un arma de guerra y salen. En Villacastel pasó un vecino que sacó un arma por la ventana para disparar al aire porque le estaban pateando la puerta de la casa. Lo vimos en los videos, fueron virales. En Ringuelet también quieren armarse. Lamentablemente, sí, es como una medida extrema, pero la verdad que es un momento muy delicado. ¿Y quién nos pone a nosotros en situación de guerra? ¿Quién nos pone en situación de guerra? ¿El que no te pone los policías en la calle? ¿El que te deja 1.700 patrulleros adentro de la Bucetich y no salen a la calle? Sí, a veces lo mandan a los años, ¿no? ¿No? ¿O te lo mandan a otro lugar? O sea, ¿cuál es el sentido de que lo que tendría que estar en la calle, lo que tendría que estar protegiendo, no esté? ¿Y qué sentido tiene la justicia? Y yo diría, bueno, ya que este hombre está echando tanta gente, bueno, que sepa la justicia y no hace nada. Si no están haciendo nada. ¿Cómo una persona que tiene pedido de captura, lo agarran robando y lo dejan a rato libre? Si tenían pedido de captura, ¿cómo pasan todas esas cosas? Que entran y salen. Y el daño es este, el daño. Bueno, te quitan vida, te quitan vida. Y la de Bogi se la llevaron. Héctor, sabemos el momento difícil. Bueno, estaremos en contacto seguramente para comunicarse y toman la decisión de reunirse. Bueno, y el resultado de ese encuentro. Así que te agradecemos mucho el contacto. Muchas gracias a ustedes por difundir, porque si no, esto se naturaliza. Se naturaliza decir, bueno, hoy no me tocó, hoy me salvé de esto, me tocó lo otro. Y no se puede vivir permanentemente en la alerta roja. No se puede vivir en esa situación. El cuerpo no lo resiste, las personas no lo resisten. No podés estar cuidándote de la tarjeta, del teléfono, de la calle, de entrar, de salir, de ir a un negocio. No podés estar permanentemente cuidándote de un movimiento, una moto que viene haciendo ruido, cuatro que vienen en moto. No podés estar mirando todo el tiempo todo ese tipo de cosas. No puede haber tanta gente en esta tensión que te genera estar en alerta. Muchísimas gracias, Héctor. A ustedes por difundir. Gracias. Bueno, Héctor Tassino, vecino de la zona norte de La Plata, uno de los encargados organizadores de estas movidas contra la inseguridad en este momento tan doloroso, porque a Emilia Merlo, la veterinaria que falleció después de este asalto, la conocía y mucho.